Azul se mira, perro, que onda, ánimo Con mucho cariño y mucho respeto para toda nuestra gente de Sonora y Sinaloa Hasta Los Ángeles compa chino Hasta California viejo Aquí historia porque hubo inicio Y soy quien soy porque hay principios Arregado hasta el segundo piso 204 no te olvido Agradecido con la vida Y si se dio es que Dios lo quiso Aquí se paga y se sobra Y si hay jambores no los cobran En este jale sobran gentes Se activan y hacen sus dañobras Nada es sencillo en este ambiente Pero se miran los billetes Si se van por las apariencias Quizás si no le dan las cuentas Yo solo sé que trae licencias Y llaves para abrir las cuentas Inteligencia para el jale En especial para las ventas Como debe ser compa Para mi compa Salim Para mi compa Burs Compa Cusco Puro más talento viejo Azul se mira en su cocina Ha diseñado bien sus planes Produce y es tela más fina Su vocación pocos la saben Pa' sus hermanos hay esquina Aquí hay acciones no ademanes A la vanguardia en los negocios Si miran hay tecnología Hay prioridad para los socios Con los que trato de acudir 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 Con los que trato de acudir